La palabra de Dios es vida, ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta, el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 15 al 21. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Yo le pediré al Padre que les dé otro defensor que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la Verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes en cambio lo conocen porque vive con ustedes y está con ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré. Dentro de poco el mundo no me verá, pero ustedes me verán y vivirán porque yo sigo viviendo. Entonces sabrán que yo estoy con mi Padre, y ustedes conmigo y yo con ustedes. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Al que me ama lo amará mi Padre, y yo también lo amaré y me revelaré a él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El que me ama, cumple mis mandamientos. Lo amará mi Padre, y yo también lo amaré. Parece que amar como que no ha sido comprendido dentro del estilo de la fe del católico. Es más, cumplimos los mandamientos y muchas cosas, pero aún más, por ese cumplir valga la redundancia, por obligación, por compromiso, por responsabilidad, pero se nos olvida que lo importante es el amor. Ser cristiano es hacer de Jesús el centro de mi vida, amarle y amar a mis hermanos con la fuerza de su ejemplo, de su espíritu. Este domingo hay que mirar a Jesús y hacerle presente en nuestro interior. Mirarle a los ojos. Él es la única razón que tenemos para seguir confesándonos como cristianos, para cumplir con lo que nos pide el Evangelio y la Iglesia. ¿Qué es más importante, amar los mandamientos o cumplirlos? ¿No será que los mandamientos son casi siempre expresión concreta de ese amor que debe caracterizar mi vida como cristiano? Hoy, queridos hermanos, Jesús nos plantea una pregunta muy capciosa, pero importante. ¿Tú cómo estás viviendo los mandamientos? ¿Por obligación o por amor? Porque cuando se ama, se hace hasta lo imposible y mucho más. Y el amor no tiene fin. En cambio, las responsabilidades y el cumplimiento o las obligaciones, sí lo tienen. Ánimo que este es el momento de vivir como hermanos, la civilización del amor, del amor de Jesús para todos nosotros. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.